A ver, eh... Hablo vivo licho pano, madre mía De José Gamer, dice ¿Sabes qué PC Componente tiene para hacer práctica? Ya tengo sitios, pues muy buena la verdad, eh PC Componente, si te lo curras mucho Te puedes quedar en PC Componente, compañero Así que ya sabes, curratelo, a tope Acabo de venir de pelarme, que grande, idos Eh, soy ahora, me he cambiado el nombre de mi cuenta Para reírme, ah, vale Bueno, me puede hacer dar moderador No hago moderadores, chicos, lo siento mucho Pues me parece correcto, tío Pues espero que tengas mucha suerte y te cojan, tío Y te pillen en las prácticas, compañero Que tengas mucha, mucha suerte ¿Dónde están, tío? Están aquí Están aquí, ¿no? Ah, no, pensaba que sí ¡Hostia! ¿Y ese hombre? Vale, muerto ¿Dónde está la gente, tío? ¿Hola? ¿Dónde está la gente? Quedan Quedan dos ¿A que me hacen un... Un de esto? Un ninja de esto ¿Vale? Vamos a colocarla ¿Me puedes dar sobre cómo relaciono con la gente, con el grador en el filtro? No, soy un poco tímido ¿Qué eres poco tímido, compañero? A mí yo... El tema de la timidez y todo ese rayo Yo, la verdad, no he tenido problema No sé si es suerte o no Pero yo no tengo vergüenza Yo me relaciono súper rápido con la gente, la verdad No tengo ningún... Sinceramente, ningún problema con eso Pero, ¿cómo relacionarte con la gente? Pues, hostia, mierda Estaba recargando el arma, tío No puede ser Me cago en la puta, macho Hoy es mi cumpleaños Un solito para Celi, compañero Gracias, te quiero, compañero De nada, compañero Estoy feliz por eso No contigo Me contó Vale, el tema de relacionarte, tío A ver Es complicado Porque cada persona es un mundo, tío Cada persona es un mundo El cual, pues Le cuesta más Menos relacionarse Con gente ¿Vale? Yo solamente te digo Que, bueno Pues, cuando te sientes al lado de una persona Que, en este caso Pues Te vas a sentar Obviamente con una persona Porque tú vas a llegar en la clase Y te vas a poner con una persona Pues con esa persona Hables y tal Y dices Tío, como te... Lo típico, ¿no? Es básicamente para... Se dice Es curioso Es gracioso ¿Vale? Pero Es muy gracioso Pero se dice en plan Es para romper el hielo ¿Vale? Y nunca mejor dicho Porque te vas a jugar a romper el hielo Y le preguntas Yo qué sé ¿Cómo te llamas? De dónde eres De qué parte Por dónde vives Todo ese rollo ¿Vale? Lo típico Ya luego Cuando hables un poquito más con él Y tal ¿Vale? Pues ya le preguntas Qué le gusta Por ejemplo Yo qué sé Te estoy diciendo Preguntas fáciles ¿Vale? Preguntas fáciles Las cuales Podéis responder perfectamente Las dos personas Sin ningún problema ¿Vale? El cual pues Os va a ser más fácil A los dos Porque si a lo mejor Los dos sois tímidos y tal Bueno, pues Es un problemilla Pero bueno Si las dos preguntas y tal Por ejemplo ¿Qué te gusta? ¿Te gusta jugar a la consola? ¿Te gusta Call of Duty? ¿Te gustan los videojuegos en general? Pues mira Ahí si habláis de videojuegos y tal Ahí tenéis un tocho Bastante Bastante grande Por hablar ¿Vale? Porque bueno De videojuegos hay cada uno Y opiniones Grandísimas La verdad Oye Eres el mejor ¿Te puedo hacer uno contra uno? No hago uno contra uno Compañero Lo siento mucho Mr. Master ¿A una vez tuviste novia? Tengo novia Ahora mismo Tengo novia Hola Hugo ¿Qué tal Virus? ¿Cómo estás? Yo soy tímido Hasta que coja confianza Efectivamente A ver chavales La timidez Llega a un punto En que cuando Seáis un poquito más mayores Y tal Se os quitará la timidez Es normal que ahora mismo Seáis tímidos y tal No pasa nada Obviamente no pasa nada Es más Mi novia era súper tímida Pero muy muy tímida El cual conmigo Cuando yo la conocí y tal Ni me miraba a los ojos Ni se ría con mis chistes Pues yo estoy haciendo bromas Yo estoy diciendo Ah esto Ah esto Siempre está Haciendo gilipo Y bueno Pues la verdad Que le he quitado timidez Suena un poco feo Así un poco brusco Pero es verdad Ya no es tan tímida Con la gente Ya se relaciona más Con más gente Y tal Y bueno pues eso Pero bueno Que no pasa nada chavales Por ser tímido Que no pasa nada Es que yo sufrí mucho En mi instituto Y se metían conmigo De ahí Que sea tímido Bueno compañero No te preocupes A ver Una cosa es que seas tímido Y otra cosa es que se pasen contigo Al insultarte y todo Nadie te puede faltar respeto Compañero Nadie te puede faltar respeto Y nada más Si te falta el respeto Le pegas una torta Mano abierta en la cara Y verás tú Que no te van a faltar más respeto Lo siento mucho Por incitar un poco A la agresividad y tal Pero no me gusta nada Del bullying ¿Vale? Odio el bullying Y ese rollo Lo odio a muerte Voy a cogerle el escudo Y voy a cazar un arma De esta gente ¿Dónde están aquí? No Aquí ni nadie ¿Y tampoco? ¿Dónde están tío? ¿En serio? ¿Dónde están? What the fuck Así que compañero Yo el tema del bullying Lo odio sinceramente Que hay otro creo ¿No? Efectivamente Madre mía ¿En serio estás campeando ahí compañero? ¿Hay otro? Ah se me ha escapado Tío ¿Vale? Así que bueno chicos El tema del odio Del bullying Y todo eso Pasad de ello ¿Vale? Así que es normal Que seáis tímidos No pasa nada ¿Vale? Yo es verdad que Por ejemplo Yo he sido una persona Muy extrovertida La cual no he tenido problemas En hablar con la gente Ningún problema Sinceramente La verdad ¿Qué está haciendo tío? Coño sale ya cojones ¿Vale? Así que bueno No pasa nada Es más Tengo muchos amigos Que son muy tímidos Y hasta que yo no los saco Yo que sé A bailar Y todo ese rollo Los chavales no salen Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Hostia Que de gente de aquí ¿No? Que de gente de aquí El otro está ahí Por la espalda creo Por la espalda No ¿Dónde está el otro? Ahí está Efectivamente Muerto Miren A ver Mira yo cojo y grito A quien le guste El que le guste Totalmente José Madre mía Totalmente Tú dices Chavales A quien le gusta Call of Duty Y todo el mundo te mira Con cara de extrañado Diciendo que está diciendo este Chavales A quien le gusta Call of Duty Nadie levanta la mano Chavales A quien coño le gusta Fortnite A todo el mundo Madre mía Yo sufrí La verdad No pasa nada Hostia Se me ha apagado La tele Cuando llevas mucho tiempo Así Vale Uy Lo partí Ya mismo ¿Cuánto queda? Uno o dos Vamos perdiendo No pasa nada Y si te lo digo No pasa nada Si te lo digo Obviamente que no pasa nada Compañero Yo soy de los que De los que pasa Para las cosas nuevas Sí Pero con la gente Que ya conozco Soy un maldito Sinvergüenza Efectivamente Yo soy sinvergüenza En todo el mundo Chavales A mi sinceramente No es por fardar ni nada Que no es por fardar ni nada Pero yo soy un sinvergüenza En todo chicos Yo no paro Ahí hay uno En sniper Cuidado Toma Moverse de ahí Chavalería Moverse un poquito Anda Madre mía Que puto cerdo Ahí hay otro arriba Ahí hay uno Que se ha metido por ahí Este va a venir por aquí Madre mía En serio Que camperillos Tío Con camperillos a muerte ¿Dónde está? Y el hombre Tío ¿A que la va a colocar en A? No No la colocan A Aparta los cristales Sinvergüenza Partiendo los cristalillos Este no estará aquí Debajo de la escalera ¿No? Ah Ah está allí ¿Faltan cuántos? Falta uno Vale Vamos a por él Vamos a por él ¿Qué es por aquí? El tío este No ¿Dónde está tío? Va a ir por A Creo El nota este Va a ir por A A colocar La bomba allí Efectivamente Jaja Te he visto compañero Vale Perfecto Desactivamos chicos Eh Yo de enano ¿Tú alguna vez has discutido Con un profesor Discutir en plan mal No Pero discutir en plan Sin faltar el respeto Sí Obviamente Porque Hay cosas que No me caben en la cabeza ¿Sabes? ¿En serio estáis ahí? Vaya puto cerdo Vaya puto cerdo De cabrón Que estás ahí Campeando Tío Madre mía Pero sí Obviamente he discutido Muchas veces Básicamente por injusticias De temas De 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 cosas De por ejemplo De temas De notas de exámenes Que me han puesto Peor notas de la que tenía Cosas así Así sí Claramente Eh Adicod ¿Qué pasa Hugo? ¿Qué tal? ¿Me coge un mando de PS4 Y de luz Y se juega mucho mejor Con los botones de abajo Lo de disparar Y eso Qué bien tío Vaya pro Adiós Me he divertido contigo Muchísimas gracias Al pro Se agradece un montón Gracias tío Eres un crack Crack eres tú ¿Me puedes hacer uno contra uno? Saluda Un salito para Mr. Mr. Master YouTube No hago uno contra uno Chicos Lo siento Lo siento mucho Vale Los hippies están campeando T-Line Que flipa Madre mía Ay Dios mío Mátalo 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 Te va a matar Mira tú que te mata Te va a matar Se ha matado Con la su propia Betty Tío Acojonante Vale Chicos Bien Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Cae muy bien Muchísimas gracias Celi Te agradece Eso es lo que intento A ver Yo los vídeos Que subo Los directos Que hago No creáis que soy Bueno jugando No creáis que voy a sacarme Partidazas increíbles Yo lo único que Yo lo único que quiero Es divertir a la gente Que pasen un buen rato Que si tienen un mal día Que estén viendo mi vídeo Y se olviden de ese mal día Que han tenido Y por lo menos Que se echen una risa Chicos Porque es lo que hago Con mis amigos Soy siempre igual Con mis amigos Estoy todo el rato Gritando Haciendo bromas Todo el rato De verdad Os lo prometo De verdad Venga chavales Métense ahora Corre Corre El primero Estás ahí Ay que buena Compañero Vale Vale Si crees que Booger es un crack Muchísimas gracias chicos Gracias por el consejo Sobre cómo Te lo agradezco Mucho De nada Tío De nada Para eso estamos Madre mía 21-3 Chavales En busca de estrés Vaya locura Me acabo de sacar Vaya locura Vaya locura